... ...el equipo de sabor gourmet se viene hasta Bejer de la Frontera... ...una localidad que ha experimentado una espectacular transformación... ...que empieza a convertirse en uno de los lugares de referencia para turistas de todo el mundo... ...parejo a esa transformación, a esa evolución está el grupo Califa... ...precisamente uno de los fundadores, James Stewart... ...que junto a Reggie Álvarez montaron el primer Califa hace 20 años... ...nos va a vender en sabor gourmet y nos va a ofrecer parte del menú que ofrecen en su grupo hotelero... ...hoy en Sabor Gourmet, James Stewart. ...lo avanzamos hace unos minutitos... ...que en Sabor Gourmet nos veníamos hasta esta maravilla de localidad que es Bejer de la Frontera... ...y entre esa maravilla hay otras como esta tetería con James Stewart... ...muchas gracias James por abrirnos las puertas de uno de tus locales, ¿no? ...de la casa del grupo Califa. Bienvenidos, bienvenidos. Un placer, bueno te acompaña Munia, ¿qué tal Munia? Muy bien, muy bien. Es la persona que va a estar un poco al frente de la elaboración de estos platos que nos vas a brindar... ...desde el grupo Califa, pero no solo, porque tú también te vas a disponer a hacer algunos. Sí, también, hoy vamos a preparar un tajín de pollo a limón, es un plato clásico del Magreb, de Marruecos... ...también vamos a preparar un plato de baba ganoush. Las baba ganoush son berenjenas ahumadas, es un plato que yo he visto en uno o dos restaurantes más en Andalucía... ...pero realmente es un clásico de Líbano, y después vamos a preparar también un taboulet... ...que es un plato de Líbano, es una ensalada de verano y de otoño y de invierno, yo no sé en qué estación estamos ahora. Bueno, es que en Bejer pasa un poco eso, ¿no? Como que es todo atemporal, da igual verano o invierno... ...porque, lo decíamos al principio, la transformación que ha experimentado esta localidad de Bejer de la Frontera va también muy pareja... ...a la aparición del grupo Califa, James. Sí, gracias por decirlo, pero sí, yo creo que es cierto, nosotros abrimos en el 2000 el primer hotel... ...y poco a poco hemos ido avanzando, en el 2002 abrimos el restaurante, el jardín del Califa... ...que ya lleva más de, bueno, más de 20, 21 años ya funcionando. Nosotros hemos puesto una oferta muy interesante, yo creo que la ha hecho algo un poco diferente... ...de lo que entonces se encontraba en la mayoría de los pueblos cercanos... ...y eso ha ayudado, que la gente viene aquí, le gusta la comida, le gustan nuestras habitaciones del hotel... ...y poco a poco Bejer se ha puesto más popular, nosotros con los demás restaurantes, los demás hoteles... ...se ha puesto Bejer ya en donde está ahora mismo. Podemos hablar con Bejeriego o Bejeriega de la historia del pueblo, de la localidad en sí... ...pero creo que eres una persona más que autorizada, James, para hablar de ese boom que existe... ...de una localidad que no tiene costa, sí, en su territorio, en su población... ...pero no como aquel que dice a pie de casa, es decir, que hay que coger el coche y bajar hasta el Palmar. Sin embargo, fíjate, es un pueblo que yo creo que está entre los destinos turísticos... ...más importantes que hay en el mundo, diría. Sí, yo creo que está muy, muy conocido y tomando en cuenta el tamaño del pueblo, es un pueblo pequeño... ...que tenemos aquí en el casco histórico, unos 3.000 habitantes, en el pueblo hay unos 13.000 por ahí... ...la gran ventaja que tiene Bejer es que tiene la playa, pero la playa no está en el pueblo. Eso quiere decir que en verano, a 10 kilómetros, tenemos la playa de Bejer, que es perfecta para los veranientes... ...pero ya cuando ya pasamos al otoño o estamos en primavera, en invierno... ...pues ya el pueblo se convierte en un pueblo ya de turismo rural. Entonces tenemos la mezcla de turismo rural, la onontología, el senderismo, la ruta en bici, los clásicos, ¿no? Y después ya en verano tenemos la... alguna de las playas más bonitas que hay en Andalucía. James, tú eres escocés, eres británico, ¿tú conocías la palabra guiri antes de venir a Bejer? Pues ahora lo conozco de sobra. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, aunque ya poca gente lo emplea conmigo, creo. Pues ya eres bejeriego más. Bueno, poco, un poco. Mitad, mitad, ¿no? Mitad escocés, mitad gaditano. Bueno, te iba a decir por qué gusta tanto a los extranjeros esta localidad. Yo creo que es como un sueño, Bejer, ¿no? Es un poco de fantasía, un pueblo blanco, en los lados de la montaña, las murallas medieval. Y también Bejer es un pueblo muy limpio. Llegas aquí y ya sales de la rutina diaria, ¿no? Y eso no se encuentra en todos lados, porque hay muchos pueblos bonitos, pero en muchos pueblos, bueno, es que no tiene el tacto que tiene Bejer con la conservación, digamos, de un poco de la parte arquitectura, de la historia, de la cultura también. Sí, sí, es una mezcla de todo que trae la gente aquí. Bueno, vamos a comenzar con la elaboración del primero de los platos, está aquí en Munia, porque es un plato eminentemente de tradición magrebí y, claro, tú eres del norte de Marruecos, ¿no, Munia? Sí. Puedes saludar, que esto lo ven por YouTube mucha gente, incluso en Marruecos, la familia. Que sabemos que tiene media familia aquí, no en el grupo califa, pero otra media la tendrá allí en Marruecos. Bueno, antes de comenzar la elaboración del plato, ¿ingredientes del mismo? Y va pimienta negra, cúrcuma, jengibre, ajo y perejil, y aceitunas, limón, cebolla y sal, y aceite. Voy a hacer un pequeño inciso, que este limón, perdón que lo cojo en la mano, pero este limón es un limón muy especial, muy, muy fácil de hacer, se llama limón de maquina, que se usa en Marruecos, se usa en Siria, Jordania, Líbano. Este limón es un limón hecho en conserva, ¿verdad?, con sal. Entonces se coge un limón, se parte en cuatro, se echa sal dentro, bastante sal, después se mete en un bote con agua, y lo dejas como dos, tres semanas, lo mínimo. Esto, por lo que veo, tiene seis meses, ¿no? Sí, sí, o más, porque cuanto más tiempo tiene... Más se macera, ¿no? Sí, más se macera y se cambia el color. Lo mejor es... Cambia el color y el sabor también, se pone dulce, no pone... En el mercado, en Marruecos, lo venden más caro cuanto más oscuro, porque ya lleva más tiempo madurando, como vino. Sí, es muy importante, pero es muy fácil de hacer en casa. Un limón con solera. Bueno, pues cuando quieras muñeas, puedes ir comenzando a hacer el plato, y nos vas contando un poco lo que vas haciendo, claro. Una cucharita de pimienta negra. Sí. Una de jengibre. Una de cúrcuma. Un poquito más. Sal. Del gusto. Ajo y perejil, así. Decía, James, que este es un plato magrebí, pero has hablado antes de que los otros dos son típicos del Oriente Medio. De aceite. Es uno de los retos de sabor gourmet, que vamos hablando, en tanto se va elaborando el plato. Decía, ¿por qué esa distinción de platos de Oriente Medio aquí en tu cocina? Vale, vale, pues mira, yo pasé unos ocho años de mi juventud en el Medio Oriente. Mi padre trabajaba ahí, en el Líbano, y vivimos en el Líbano al principio, y después nos pasamos a Arabia Saudí. Y bueno, entonces yo de niño empecé a conocer esa comida. Y yo cuando vine a Bejer, pues claro, yo llegué de Marruecos porque estuve trabajando en el Atlas, como aquella de montaña. Ajá. Y tú vienes a Bejer, ¿por qué? Por cierto. Pero vine a Bejer porque me iba mucho a Ateriza a hacer windsurf. Ah, windsurf, claro. Y un día llegué aquí y decidí quedarme porque... Sí, perdón, Muni, has un poco mezclado todo, ¿no?, con el pollo. Sí, yo mezclo todo con el pollo, y luego he hecho un poquito de sobolla, cortadita finita, y el limón. ¿El limón con solera? Sí. Perdón, James, ¿vienes a hacer windsurf? Sí, un día llegué a Bejer, y yo al principio, mi primer negocio aquí fue una empresa de turismo antiguo. Hacíamos rutas en bici, senderismo, montar a caballo, descenso de cañones, cerca de Grazelema, un montón de actividades, y poco a poco se hizo el hotel, ¿no? Pero bueno, entonces, mi trayectoria gastronómica, digamos, es que tengo un entendimiento bastante profundo de la comida del Medio Oriente, tanto, y también de la comida maroquí, porque pasé bastante tiempo ahí. Y entonces, cuando montamos un restaurante, el restaurante, ¿qué hay que hacer con este espacio? Yo no quería hacer la típica venta, no soy Andaluz, pero yo pensé, bueno, Bejer es un pueblo árabe, estamos muy cerca de Marruecos, la materia prima es muy fácil, es lo mismo, más o menos. Sí, es el mismo clima aquí que en 20 kilómetros. Sí, que ahí, sí, en 20 kilómetros de distancia. Sí, estamos poniendo ya, bueno, hemos visto que has colocado las patatitas en Muña, ¿y eso cuánto tiempo? Más o menos 40 minutos, y chorrito de agua. Y hay que taparlo, evidentemente. Bien, entonces montas la empresa de turismo activo. Sí, la empresa de turismo activo, después el hotel, después el restaurante, pero el restaurante, la idea era hacer algo diferente, algo que yo conocía, porque, ¿qué hacer con este espacio? El hotel tenía como un corral muy grande, con unos árboles, y la gente me decía, ah, yo me he montado una pizzería, otro voy a poner una pizzería, digo, yo no voy a hacer una pizzería, no soy italiano y hay muchas pizzerías en el mundo. La pizzería, pues bueno, ahí la plaza está muy cerca. Y entonces, bueno, pensé, bueno, lo que yo conozco de comida es la comida árabe, la comida marroquí y tal. Y entonces, bueno, esto fue el inicio de este proceso. Es que lo importante de la comida magraví y la comida medio oriental es el hecho de que los ingredientes son muy parecidos. El natural mediterráneo, por una parte. Sí, las dos orillas, ¿no? Sí, las dos orillas, el uso del cordero, las especias. Incluso aquí en Andalucía, por ejemplo, la gente cuando veía las cartas y decía, oh, mira, yo reconozco todos esos ingredientes. Por lo general, los ingredientes son muy amenos, muy fáciles de conseguir y la gente lo entiende. Entonces, eso es lo que hace la comida así bastante popular. Bueno, y de ahí montáis el primer negocio junto con tu socia, Regli Álvarez. Sí, sí, sí. Y luego viene, pues, todo el grupo, la medalla de oro de la provincia a Regli, por ejemplo, al grupo Califa, que ahora os han dado también una distinción muy importante en el pueblo. Hemos tenido bastante reconocimiento a lo largo de los años. Incluso con el primer negocio que montamos, ganamos un premio también, que fue Descafara Andalucía, que nos dieron un premio bastante importante por la promoción del turismo activo en la provincia. Pero bueno, esto fue ya hace 20 años, es otro negocio, pero ahora estamos ya centrados en el Califa. Y bueno, ya tenemos incluso, hemos abierto hace poco un jamán en los típicos baños tradicionales. Continuamos en Sabor Gourmet, aquí en esta terraza de la tetería del Califa con James Stuart. Munia, ha pasado un ratito lo justo para que se haga eso que hay ahí tapado. Munia, ¿lo podemos ver? Sí. El tallín de pollo, qué maravilla. El tallín de pollo. Qué buena pinta. Sí, cuánto está hecho ya, le ponen las aceitunas. Y ya está. Y ya puede servir. Bueno, vamos a taparlo porque en tanto vamos a hacer el siguiente de los platos. Este es un plato típico del Oriente Medio. James. Sí, hoy vamos a hacer baba ganoush. Baba ganoush. Baba ganoush, sí, usando la berenjena. La berenjena es una de las verduras más importantes de la comida magraví, de la comida medio oriental. Y tradicionalmente, las familias más pobres, pues se usaba la berenjena. Más bien, es casi una alternativa a la carne. Porque, ¿sabéis cómo es? Cuando se fríe una berenjena, ya absorbe el aceite, cambia un poco la textura, cambia el sabor. Es algo ya que llena el estómago bien, ¿no? Entonces, aunque si no tienes dinero para... Para carne. Para carne, pues ya tienes la berenjena. La berenjena tiene mil formas de uso. Nosotros usamos más de 1.500 kilos de berenjenas al año, aquí en el jardín de Cali. La carne es increíble, me quedé sorprendido cuando lo vi. Es que lo más importante, coger la berenjena, no hay que lavarla porque vamos a quitar después la piel, y se echa directamente encima del fuego, ¿vale? Ingredientes de este baba ganoush, por cierto, que no lo hemos comentado. James, aparte de las berenjenas que estamos viendo ahí en la mesa... Vale, pues muy bien, pues es muy sencillo. Tenemos yogur. ¿Crema de yogur? Sí, eso es yogur griego. Ajá. Sí, hay que usar un yogur griego. Es muy fácil usar otro yogur también, pero le da más sabor y más cremosidad. Tajini, es algo que no se va a encontrar en cualquier supermercado. El Tajini es una crema de sésamo, básicamente es como el aceite de sésamo, prensado y después con todo triturado, ¿no? Es que se usa mucho en Israel, se usa mucho en el Medio Oriente, en muchos platos diferentes, incluso en el hummus, todo el mundo conoce el hummus, pues en el hummus también. Ajo rallado, la berenjena que te voy a hablar ahora y después ya un poco de sal. En casa lo fundamental es que lo puedes echar encima directamente del fuego, ¿vale? No funciona con vitrocerámica, evidentemente. Como alternativa se puede poner en el horno, pero realmente lo suyo es que se queme la piel. La textura, ¿no? Que como coge la mejor textura. Sí, 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 se quema la piel por completo y que ahora no tenemos tiempo para hacer el proceso, aunque normalmente si estuviera en casa, yo lo hago muy a menudo, a mis niñas les encanta, ¿no? Y mi madre lo hacía mucho y a veces la gente me dice, ¿por qué has montado el restaurante? Yo digo, porque yo quería comer babaganos todos los días, porque mi madre lo hacía. Sí, tu madre que lo aprendió, entiendo, en la etapa en la que estuviste en Oriente Medio, porque tu madre también es británica. Ella también, sí, 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 sí. Pero bueno, entonces se quema y después cuando ya, hay que dejarlo chamuscar. Normalmente encima de un fuego normal, dada unos 10 minutos, por ahí 11 minutos, algo así. Y el resultado es ese, ¿no? Que vemos ahí, ¿no? Bueno, el resultado es con la piel, pero muy, 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 muy quemado. Hay que ponerlo justo debajo del grifo, con el grifo de agua, y debajo del grifo, con un colador debajo para coger la piel, toda la piel va saliendo, es muy fácil. Y se acaba con esto. Estupendo. Bueno, explicado el proceso, lo que hay es que montar el plato, ¿verdad? Sí, hay que montar el plato. Sí. Esto, mira, yo lo hago, yo soy más perfeccionista de quitar todos los puntos negros. Oye, James, cuando llegas y montas este restaurante y ofreces estos platos, te habrás encontrado reacciones de todo tipo, ¿no? Evidentemente, hay gente que no sabía lo que era. Al principio, la mayoría de nuestros clientes, la verdad que la mayoría eran gente de fuera, de norte de España, extranjeros y tal y tal, pero poco a poco se ha ido ya implementando, y ya aquí al califas vienen más nacionales que extranjeros. Incluso gente del propio pueblo, de la localidad, cuando llegan, ellos se ponen en tus manos y dicen, confiamos en ti ciegamente. Sí, poco a poco la gente, pero me hiciste, es curioso, porque incluso el humus ya lo he encontrado yo a muchos restaurantes. Nosotros fuimos los primeros quizás en Andalucía, salvo quizás un restaurante libanés que hay en Marbella, ¿no? Es verdad eso que estás diciendo, es decir, hace 20 años, porque claro, los que ya tenemos el humus que lo vemos en los supermercados, en sus carreras, no existía, es verdad. Tú fuiste el primero que trajiste, esto se llama humus, crema de garbanzos, ¿no? Sí, sí, pero es muy fácil, pero es complicado porque el humus es muy fácil de hacer, súper fácil, tardas menos de 5 minutos de cualquier humus. Hace falta el tahini, porque si no tiene tahini, no es humus, ya es crema de garbanzos. Entonces, ahí está el problema. Bueno, no queremos entretenerte, que el reto es hablar y a la vez elaborar. Esto es fundamental, que no se usa batidora, y no se puede usar batidora aquí, ¿vale? No puedes, tienes que usar un tenedor, porque si se usa batidora se queda feísimo, se queda muy líquido, ¿vale? Un poco tahini, tahini a gusto, a mí me gusta mucho, a gente que gusta menos. Sí. Las cosas tienen que prevalecer en autenticidad, como este pueblo, ¿crees que algún día será profanado? Lo importante creo que es el control del sector hotelero, lo importante, sector de restauración. Los hoteles, el tema de las casas rurales, es fundamental que se mantenga la calidad. La única manera de mantener la calidad es un poco subiendo los precios y poniendo unas normas muy estrictas de niveles de calidad. Eso es fundamental. Es decir, precio, pero que se sabe que lo que se va a pagar es que es de una calidad acorde al mismo. Sí, sí, sí. Pues mira, aquí tenemos más o menos el baba ganoush, que se puede hacer... Aceite. Tú echas aceite también, ¿vale? Sí, es que... No todo el mundo pone aceite, ¿eh? Pero Munia quiere dar su toque. Yo no pongo aceite, pero ella sí. Bien. Y el grupo califa está con aceite, con lo cual lo respetamos. Y se puede poner un poco de limón también, ¿eh? Pero hay gente que nos pone limón. A mí me gusta con limón. ¿Va, ganoush? Bravo. Hecho. Es que es así de sentido. Y rápido. Eso no tiene misterio. Bueno, pues lo colocamos en el lugar donde están ya los platos terminados y nos aventuramos con el tercero. Vale. Muy bien. El taboulet. El taboulet, que es también líbanés, ¿no? Sí, es la ensalada libanesa por excelencia. Bueno, pues aquí seguimos. El sabor gourmet con James, con Munia y el grupo califa. Y de Jerez. Continuamos en Sabor Gourmet con James Munia. Nos queda el último de los tres platos que tan amablemente nos vais a mostrar de vuestra carta a Sabor Gourmet, a la audiencia del programa, que es la verdadera ensalada libanesa, que no es la que se ofrece en otros sitios por un detalle que tú nos vas a contar, James. Sí, claro, que lo importante aquí, vamos a hablar del taboulet. ¿Taboulet? El taboulet, el plato libanesa, muy conocida, que yo no lo he comido como un taboulet en ningún sitio, en Andalucía, menos aquí. Y el Líbano. Y el Líbano, evidentemente, pero no sé, se ha puesto muy popular, igual que el hummus. Es un plato muy barato de preparar, la verdad, es que la materia prima es muy simple y de aquí. Pero esto se echa en la mayoría de los restaurantes, el taboulet pone un montón de cuscús, esos son los cuscús, eso es bulgur, parecido, pero es un poco más grande. Y se echa es casi todo cuscús y menos ingredientes de ensalada. ¿Y por qué? Porque cortar esto tarda mucho tiempo. No hay máquina que cortar perejil. Hay que usar mucho perejil y mucha hierba buena. Si lo trituras con la máquina, se pone negro enseguida. Si lo cortas a mano, pues entonces se mantiene su color, su sabor, pero tarda muchísimo tiempo. Pregúntame, Muña, ¿cuánto tiempo tardas tú en cortar muchos kilos? Cada día tenemos una hora para cortar solamente el perejil. Claro, entonces este taboulet, cuando lo ofertan en otros lugares, está pasado por la picaresca mediterránea. Es decir, te pone mucho cuscús, pero de lo que cuesta de verdad. El tiempo de elaborar, no. Es que claro, el perejil no es caro, pero el tiempo de cortar, la mano de obra, sí, sí. Eso, eso. Por eso sale así. Estupendo. Estamos aprendiendo mucho con James. Antes de nada, los ingredientes, Muña, de este taboulet. Pepino. Sí, pepino. Pepino, cebolla, tomate, herba buena, perejil, semola de trigo, el búrgol. Y aceite, sí, limón y sal. Bravo, pues ahora sí, adelante. Adelante. Que, por cierto, estamos aquí. Estuve elaborando en tanto que James y yo comentamos que estamos delante de una auténtica reliquia, una de las tantas que te trajiste cuando aterrizaste aquí en Bejerro, lo digo, este brasero yemení, ¿no? Este brasero, que yo tengo en la parte de arriba también, que son unas ollas, no es de cobre. Y tradicionalmente se usaba el brasero, se echaba el carbón, igual que lo hemos hecho hoy, y encima se pone la olla. Hemos puesto hoy un tallín de barro y viene, esto tiene más de 150 años. Vaya. Esta pieza, y está en un almacén, en un armario que tenemos nosotros, donde guardamos ese tipo de cosas. Y en el tiempo que nos explica el origen del brasero, Munia ha elaborado ya el tabule, que lo que has hecho es prácticamente, bueno, mezclar, ¿no? Los ingredientes, ¿no? Bastante aceite. Eso, y la sémola de trigo, cuscús, con lo que acompañemos las especies y las verduras en esa cantidad, ¿no, James? Sí, sí, claro. Tú verás que cuando está mezclado, es el único ingrediente que se ha usado menos de, no se ha usado todo lo que hay ahí. Y cuando se mezcla tiene que formar, tiene que ver, la parte principal es que es verde. Eso es lo que tiene que ver más que nada. Claro. Es verde, no blanco. Hay que tener más la bandera de Andalucía encima. Eso es. Este brasero yemení y otras tantas cosas que trajiste, ¿no? Sí, sí. Aparte del talento para montar el grupo calificado. Bueno, sí, pues muchas gracias. Cuando se lo dije a mi padre que tenía la idea de montar un hotel, la verdad es que yo empecé mi casa con cuatro dormitorios, que es mi propia casa, ¿no? Empecé con una especie de casa rural y después se amplié a ocho, ahora tenemos 16, 16, 32, tenemos casi 32 habitaciones ya. Y él me dice, bueno, mira, tú puedes llevar mi colección de cosas de Medio Oriente, le encantaba coleccionar, pero en ese momento estaba mudando, una casa más pequeña, o sea, un hombre ya más mayor. Y me dejo un montón de cosas. Tenemos alfombras muy antiguas, tenemos lámparas, tenemos un montón de colecciones de piezas, hay un baú sirio muy bonito del siglo XVIII. Bueno, estamos hablando de todas estas curiosidades, en tanto que Munia, claro, diligentemente ha elaborado el plato y los trucos no los hay, porque nos lo ha contado James y Munia también, que parezca verde y sobre todo bien mezclado y con ese arte y esa gracia que le ha puesto Munia, que ha quedado tan bonito y tan elegante. Vale, vamos a ver esos tres platos ahora. Munia, a darte las gracias, porque ahora vamos a invitar a la gerente de aquí del restaurante, que creo que tú la conoces, ¿no? Sí. Mucho, ¿no? Desde que naciste, ¿se puede decir? Demasiado. 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 En tanto, James, vamos a ver esos platos juntos y comentamos una última cosita aquí en Sabor Gourmet. No se vayan, ¿eh? Y en una estampa excepcional como es Bejer, esta también lo es, la de estos tres platos que nos han elaborado amigos y amigas del Califa, James, Jadilla. Hola, buenas. Que nos quedaba por saludar. Jadi, que está en el grupo Califa, en el primero de los negocios desde el primer día, junto con James y Regli Álvarez, que es la otra, digamos, pata, se puede decir, que lleva desde el minuto uno, ¿eh? Con el negocio, James. Sí, sí, increíble. Pues Jadilla empezó con nosotros en el año 2001 y sigue aquí todavía. Sí. Si no fuera por ella, Califa no sería lo mismo. Es verdad que tú traes el talento y la idea, pero la que ejecuta es Jadilla, que es verdad, trae experiencia de cocinera de Marruecos. Bueno, la experiencia de la mamá nada más, de la familia. Ya, sí, esta es la única que ha sido creciendo con la experiencia de Jamie y la experiencia un poquito de Regli, y la juntamos todo y ahí íbamos aprendiendo día a día. Y la de Bejer, ¿eh? Como un pueblo al que tú llegaste hace, no sé si hace 20 años estabas ya aquí antes, y en lo que se ha convertido ahora. Sí, yo ha sido un año, ha llegado un año antes, estuve con él, ya después venía aquí en Bejer. Vamos a ver el tallín, que lo tenemos aquí oculto, ¿eh, James? Así que... Bien, pues venga, vamos a levantar. ¡Ole! ¡Guau! ¡Qué bien! Pues aquí tenemos estos tres platos, ¿eh? El tallín, tabulé y babaganush. Una muestra de la gran carta que tenéis. En esta empresa, el Grupo Califa, que ha ido, creo que es paralelo a esa transformación de Bejer como un destino turístico eminente para todo el mundo, que viene. Por cierto, James decía antes, que me quedaba una cosita por comentar, ¿es posible que el primer hotel boutique como concepto de Andalucía fuese el tuyo? Bueno, hoy me encantaría decir que sí, pero no creo que sea así. ¿Bejer? Sí, sí, seguro. Pero bueno, yo creo que el concepto de poder coger una serie de casas y unirlas, como lo hemos hecho nosotros, crear ese laberinto, porque en un pueblo como Bejer no hay mucho espacio, digamos, para levantar a un hotel de 40 habitaciones, hay que coger trocitos. Y la idea de que la gente podría gustar pasar por una escalerita, un laberinto para llegar de una parte a otra, esto quizás creo que sí fue un poco innovadora, sí. Javi, muchas gracias, felicidades por esos 20 años. Muchas gracias a ustedes. James, igualmente, para Regli también, por supuesto, el Grupo Califa. Muchas gracias. La próxima vez, no sé si nos vas a deleitar con un menú de cocina escocesa, típicamente británica. Eso lo hace mi mujer. Estupendo, bueno, pues muchísimas gracias a los dos y todo el Grupo Califa. Nos quedamos con estos tres platos que nos han elaborado rápidamente aquí desde esta maravilla, desde esta terraza de la tetería del Califa en sabor gourmet.